Alberto Díaz y sensación Hoy te veo con tu rostro lleno de felicidad Y me lleno de alegría y también de paz Celebramos con un viaje a Noruega Venecia que más da Ha llegado el día y ahora que estás aquí dime la verdad Esa alegría que te motiva a estar llena de felicidad Cuéntame, dime que me quieres, dime que me amas, dime que me extrañas Cuéntame, dile a todo el mundo que estás feliz Cuéntame, por qué tú me quieres, me dices que me amas, que te lleve por las noches a ver las estrellas Ven y cuéntame, me dices que te lleve por las noches a ver las estrellas ¿Por qué tomas la botella en tu boca y no la despegas? ¿Por qué tanta felicidad hay en tu alma? Dime mi amor, si es que estás enamorada Hoy te veo con tu rostro lleno de felicidad Y me lleno de alegría y también de paz Celebramos con un viaje a Noruega Venecia que más da Ha llegado el día y ahora que estás aquí dime la verdad Esa alegría que te motiva a estar llena de felicidad Cuéntame, dime que me quieres, dime que me amas, dime que me extrañas Cuéntame, dile a todo el mundo que estás feliz Cuéntame, por qué tú me quieres, me dices que me amas, que te lleve por las noches a ver las estrellas Ven y cuéntame, me dices que te lleve por las noches a ver las estrellas ¿Por qué tomas la botella en tu boca y no la despegas? ¿Por qué tanta felicidad hay en tu alma? Dime mi amor, si es que estás enamorada Ven dime mi amor, si es que estás enamorada Vengy mur妹, si te lleve por las noches a ver las estrellas